Este pequeñín tan adorable fue descubierto el día 7 de septiembre deambulando solo en una playa de Alaska. Es un cachorro de nutria marina y tenía unos dos meses de edad cuando fue rescatado. El cachorro ha recibido el nombre de Kasilof en homenaje al pueblo en el que fue encontrado. Lo llevaron a un centro de rehabilitación para la vida marina situado en Alaska. Según los miembros del centro, Kasilof estaba hambriento cuando llegó y tenía su piel maltrecha, lo cual le dificultaba mantener la temperatura corporal. Kasilof ahora está recibiendo cuidados las 24 horas y ya se encuentra en una condición estable. Gracias por ver el video!